¡Hola! Yo soy Lupita, bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos para que te quedes con nosotros a ver el video que tenemos preparado para ti el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a mostrarles cómo es que yo preparo la mojarra. Aquí tenemos un plato con lechuga, aguacate, jitomate, naranja. Y bueno, voy a mostrarles cómo es que yo la preparo para poder freírla. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien la mojarra bajo el chorro del agua. Así que vamos a lavarla muy bien para que quede bien limpiecita. Aparte, vamos a lavar aproximadamente 12 limones. También vamos a lavarlos muy bien y vamos a partirlos en cuatro. Los vamos a colocar en el vaso de la licuadora con aproximadamente 8 dientes de ajo y vamos a agregarles un chorro de agua para que al momento de llevar a licuar nuestra licuadora no se fuerce tanto. Ya que hemos licuado los limones con el ajo, vamos a vaciarlos sobre nuestras mojarras o filapias como se le conoce en otros lados y vamos a procurar que se cubran muy bien con nuestra mezcla. Vamos a cubrir con un papel aluminio o plástico y vamos a llevar a refrigerar por lo menos unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a sacarlos del refrigerador, vamos a sacarlos de la mezcla del jugo de limón y ajo, vamos a pasarlos sobre toallas absorbentes para secarlos un poquito y después los vamos a pasar por fécula de maíz o harina. Vamos a empanizarlo muy muy bien que se cubra con toda la harina o fécula de maíz. Vamos a sacudir también todo el exceso que tenga de la harina y vamos a llevar a freír con aceite que ya está caliente. Colóquenlo con mucho cuidado para que no vayan a quemarse y vamos a dejar aquí que se dore por ambos lados. Así que vamos a estarlo cuidando para que se fría muy bien. Después vamos a servirlo y bueno yo estoy acompañando con una ensalada pero ustedes pueden acompañarlo con frijoles refritos, arroz y con lo que ustedes gusten. Como ven es muy fácil freír una mojarra, así que anímense a prepararla en esta temporada, además es muy rica. No olviden compartir el video con sus amigos en las redes sociales. No olviden dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. Si te gustó este video no olvides dejarnos tus comentarios, regalarnos un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal para que sigas recibiendo más videos como estos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Lupita y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!